A ver, probando, probando, sí, eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Ahí sí. Vamos, Chile Class, principio de Arquímedes, maestro. Ejercicios. Mira, apliquemos el principio de Arquímedes a una situación. Supongamos que tenemos un objeto, un cubo, de 4x4x4 metros, ¿ya? Y lo vamos a sumergir, lo vamos a lanzar al agua, pero supongamos que al lanzarlo al agua queda una parte sobre la superficie. Supongamos la... bueno, te doy el dato hasta ahí. Entonces supongamos que lo tiramos al agua y el cubo queda mojado hasta ahí. Y queda una parte expuesta que supongamos que sea de un metro. O sea, un metro queda arriba. Un metro queda sobre la superficie. Hecho. Eso vale un metro, esta parte. Esa. Ya, entonces apliquemos la expresión de empuje. Y mira, antes de resolver, de sacar el empuje, vamos a hacer una pequeña demostración de por qué esta fórmula es así. Mira, la densidad, fíjate cómo vamos a llegar a una cosa interesante. Mira, la densidad es masa partido por volumen, ¿ya? Y después tenemos por volumen y por G. Fíjate que los volúmenes se cancelan, porque aquí hay una división. Hay una división. Entonces, volumen se cancela con volumen. Y mira lo que nos queda, pues. Mg. Mg. ¿Y qué es Mg? Es peso. Mg. Y Mg es igual a peso. Entonces, volvimos al principio de Arquímedes, que es el peso del fluido desplazado. Hecho. Vamos. Ya, ahí está la demostración. La vamos a dejar aquí en el rincón. Listo. Seguimos con el ejercicio. Ya, saquemos el empuje. El empuje de este cubo que está sumergido en agua. Ya, entonces la densidad de densidad de qué? Acuérdate que es la densidad del agua, ¿ya? Y la densidad del agua es 1000, ¿ya? Ya, del fluido. Y el volumen, atento. El volumen, recuerde que el volumen para objetos 3D es largo por ancho por alto, ¿ya? Entonces sería largo 4 por ancho 4, pero por alto, ojo que no es 4, ojo que es la parte sumergida, pillín, pillín. Entonces el fluido desplazado es desde la superficie hacia abajo, por lo tanto es 3. ¿Ya? Ese sería el alto del fluido desplazado. Seguimos. Entonces sería empuje igual 1000 por 4 por 4 y por la altura que es 3. Ese sería el volumen del objeto. Ese sería el volumen. Y por G, G es 10, o 9,8 aproximado a 10, la celebración de gravedad. Entonces sería 1000 por 10, tenemos 10.000. Y el volumen del fluido desplazado sería 4 por 4 por 3, y eso es 48. Y ahora 48 por 10.000, 48 con 4 ceros newton. Listo, fácil, sencillo, rápido, pero recordamos, el fluido, la densidad es del fluido, ¿ya? No del objeto. El volumen es del fluido desplazado, ¿ya? De la superficie hacia abajo. Y G es 10. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer acá en algún ejercicio que te podrían plantear? Es que mira, si el objeto flota, nos veamos en el video anterior, dijimos que si el objeto flota, si flota, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que el empuje es igual al peso del objeto. Entonces fíjate lo interesante que podemos sacar acá, que el empuje, que ya lo sacamos, que es 48, 480.000, serían 480.000, igual al peso del objeto. Pero acordémonos que el peso es mg, ¿ya? Pero esta masa, esa masa es del objeto, ¿ya? Masa del objeto, por G. Entonces, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar la masa, mira que interesante, podemos sacar la masa, pero del cubo. Entonces G es 10, entonces sería los 480.000, y todo eso dividido por 10, porque G es 10, y esa sería la masa. Veamos entonces cuánto nos da, ah, está fácil. La masa sería, la masa sería, vamos a anotarla acá al ladito, déjame ordenar esto, esto es fracción, el G pasó dividiendo, y por lo tanto, finalmente la masa, le sacamos un cero, masa es igual a 48.000, 48.000, 48.000 kilos. A ver, ¿qué más podemos sacar? ¿Qué otra cosa interesante? Saquemos la densidad del objeto, ya, saquemos la densidad del objeto, densidad, objeto, esto es, lo de acá era masa, objeto. La densidad es masa partido por volumen, ya, entonces sería densidad igual, la masa que sacamos, que sería 48.000 kilos, dividido por el volumen del objeto, pero ahora el objeto completo, ¿sí? Entonces sería 4 por 4 por 4, entonces sería 48.000 dividido 16 por 4, 4 por 4, 16 por 4, 64, dividido por 64, y nos da una densidad de 48.000 dividido 64, son 750. Mira que bonito, entonces 750 es es metros cúbicos partido, o sea, kilogramos partido por metro cúbico. Ahora, lo que podríamos hacer es mirar una tabla de datos, una tabla de datos, tabla de datos, acá, a ver, algún material que tenga 750, por ahí, algún sólido, a ver, el corcho tiene 250, cobre, no, el hielo, el hielo tiene 9, madera, mira, la madera tiene entre 200 y 800, o sea, podría ser un trozo de madera, entonces, entonces, esto, sí, podría ser madera, podría ser madera, ya. Así que, pero por lo más próximo, lo más próximo es que usted tenga claro cómo aplicar esta expresión, ojo, densidad del fluido, donde estáis lanzando el objeto del fluido, volumen desplazado de la superficie hacia abajo, y G10, y con eso tienes el empuje. Hecho, pequeña cápsula, un ejercicio resuelto, el resto es por si acaso, solamente si cumple esta condición, si el objeto flota, ahí tú puedes extraer más información para sacar la masa del objeto, y la densidad del objeto, y después ver qué material es. Así que, eso.